Los productos derivados son importantes para los mercados financieros porque nos permiten utilizar el apalancamiento. El apalancamiento puede ser una herramienta muy valiosa cuando la cuenta que utilizamos para invertir o para hacer trading es una cuenta pequeña. Sin embargo, el apalancamiento, mal utilizado o usado con desconocimiento, puede ser una herramienta que nos permita acabar rápidamente con todo el valor de nuestra cuenta. A través del apalancamiento podemos convertir en ceros los ahorros de toda una vida. Uno de los instrumentos financieros más utilizados, más populares, sobre todo entre inversionistas y traders retail o inversionistas particulares, son los CFDs o los contratos por diferencia. Los CFDs son, en términos prácticos, fáciles de utilizar. Nos permiten un gran acceso a apalancamiento. A través de ellos podemos beneficiarnos de tendencias alcistas o bajistas, sobre diferentes mercados o sobre diferentes tipos de activos, como acciones, índices bursátiles o materias primas. Sin embargo, como mencioné al principio, la principal característica de los CFDs es el apalancamiento. Y en ese sentido, nuestro seminario, ¿Cómo invertir con CFDs? se convierte en una herramienta valiosa para inversionistas y para traders. El seminario ¿Cómo invertir con CFDs? se enfoca específicamente en el uso correcto del apalancamiento. A través de él podrás aprender cómo escalar una posición, cómo aumentar el tamaño de nuestra posición, de manera correcta utilizando el apalancamiento. De la misma forma, a través de este producto, aprenderemos a desescalar o a desmontar. Una posición que hemos construido con apalancamiento. Y lo aprenderemos a hacer de manera correcta, tanto para tomar beneficios como para ejecutar el stop loss. Siempre lo he dicho y nunca me he cansado de repetirlo. Las herramientas están allí para que nosotros las utilicemos. Las herramientas en bolsa están allí para permitirnos lograr más rápidamente nuestros objetivos, para permitirnos crecer nuestro capital, para permitirnos realizar transacciones que de otra forma serían muy difíciles o imposibles de realizar con un capital muy pequeño. Sin embargo, esas mismas herramientas que nos pueden aportar valor, que nos pueden permitir avanzar más rápido, que nos pueden permitir crecer más una cuenta que es pequeña. Esas mismas herramientas utilizadas con ignorancia, utilizadas con desconocimiento o utilizándolas de manera incorrecta, nos pueden llevar al fracaso y nos pueden llevar a borrar rápidamente el valor de nuestra cuenta y el valor de nuestros ahorros. No intentes hacer trading, no intentes beneficiarte del apalancamiento, no intentes utilizar contratos por diferencia o CFDs, sin antes revisar este seminario. Como cualquiera de nuestros otros productos, lo puedes adquirir con tarjeta de crédito, con tarjeta débito, con transferencia bancaria, en nuestro banco en España o con nuestro banco en Colombia, utilizando giros desde el exterior, a través de compañías como Western Union o MoneyGran. Recuerda que este seminario es online, lo puedes realizar desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. Si tienes preguntas, escríbenos a info.experium.es. Si quieres conocer más detalles acerca de este fantástico producto, visítanos en www.experium.es. Allí lo podrás encontrar, podrás encontrar su contenido, podrás encontrar su valor y así podrás tomar la mejor decisión posible para ti. Espero que nos veamos dentro del seminario, espero que comiences tu educación financiera con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!